¡Vuelve! Por favor, como estés, como sé Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo A mí es igual No importa lo que seas No importa si has cambiado No importa si eres otra No importa si has pegado Cuéntelo, yo, no, no, no ¿De qué será? Decidí no hacer nada lo que será Tú has ganado Ya lo que haces Y quizás no tengo Acabado Sin ganas de ti Necesito que un cuerpo Aparecer a mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Para darme la vida Que solo tú me has dado No ser capaz No ser capaz De solucionar De cadenas de tu sangre Enseñaste a mí A manifestar de ti Mataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste en tu mente De cadenas de mi piel Como una espada en la roca Y ahora me has dado Y ahora me has dado Como si fuera yo ¿Cuál es tu piel no va a amar? Te soy neighborhoods Hoy estoy dentro de mi piel Me fricentas y tu boca Te estoy dentro de mi piel No es tu boca Me fricentas y tu boca Te estoy dentro de mi piel ¡Eso lo que vuelve a él! Me fricentas y tu boca Me fricentas y a mi peces Y la luz Me fricentas y tu boca Y me fricentas y tu이없 solo tú solo tú solo tú ya no pasa ya no no te lo sacas si antes si no le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!